Soy Percy Colque y este es mi reportaje. Hubo un tiempo que fui hermoso y fui libre de verdad. Guardaba todos mis sueños en castillos de cristal. Una ilusión lo trajo con pensamiento futbolero a la gran ciudad. Su habilidad ya le había reservado un sitial entre los mejores. Cuando vine me asombré a los jugadores que veía solamente por televisión, mediante periódico y escuchando la radio. Los vi en persona y ha sido una impresión grande para mí porque no lo podía creer. Su natal shock ya está siempre en su pensamiento. Los mejores recuerdos se quedaron ahí. Un río que es el Mururata y luego de ahí baja un río que es muy cristalino, el Taquesi. Y de ahí empieza un valle muy bonito y el clima mismo es muy atrayente. Cuando jugaba con mis amigos era por diversión, ¿no? Porque reíamos, había cosas extrañas, cosas chistosas. Empecinado con su pasión, sobrepasaba más de una complicación. Mi mamá lo hacía renegar mucho porque no le gustaba que juegue. No era el motivo principal, era porque lo gastaba muy rápido los zapatos que me compraba para jugar y eso no le gustaba. Como somos muchos, pues a veces nos trataba de prohibir y a veces nos pegaba, ¿no? ¿Cuánto tenía que durar un zapato? Bueno, se acababa muy rápido porque, como te decía, jugaba muy seguido. Y, bueno, yo creo que dos semanas ya estaba en corto. Sí, pero tenía que repararlo. No había otra manera para que, pues, siga aguantando. Siempre he sido, no muy sociable, pero eso sí, muy respetuoso con la mayoría de las personas. No te gustan mucho las cámaras, ¿no? Bueno, no es eso, tan solamente que, pues, mi comportamiento ha sido siempre así. Y soy tranquilo. ¿Y pocos amigos? Tengo amigos, como te digo, tengo amigos, pero como no soy muy sociable. Diestrongues es su debilidad, la selección es su vida. Tengo un cariño tremendo porque fue el que me abrió las puertas y me hice conocer aquí frente a todos los medios de comunicación, a casi a toda Bolivia, mediante Stronger. Y, bueno, pues, estoy muy agradecido con Stronger. Siempre voy a llevar en mi pensamiento, en un recuerdo muy, muy, muy bonito de hacer el gol que marqué frente a Argentina, de Botero, un camión. Bueno, yo me anticipé a Verón y, bueno, pues, lo di de primera y fue un muy lindo gol para mí y la verdad que me siento muy feliz. ¿Lo gritaste como nunca? La verdad que no podía creer esto porque hacer un gol a Argentina es un gran honor porque el equipo que trajo, pues, era de mucho respeto. ¿Ese será el gol que más recuerda? Porque no todos los días y todos los años se juega con Argentina y, bueno, y mucho más, pues, marcarle un gol. Percy no canta, Percy no baila, Percy es el hombre orquesta. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Hombre, polifuncionales, ¿no? Con los instrumentos, primero la quena, después la champoña y ahora tienes este instrumento. Bueno, como te contaba, me gusta la música folclórica y los instrumentos que hay, pues, son, la verdad, muy impresionantes y me gusta saber de todo. Su gusto musical no termina ahí, sufre un giro trascendental. Para bailar, pues, las que están de moda, el ritmo tecno y, más que todo, los clásicos. Quedaríamos horas mirando el dominio del A bilateral. El reportaje nunca terminaría y Percy jamás se cansaría. Una cosa sí es cierta, el fútbol nacional lo tiene en la actualidad, entre sus chicos mimados a los que le sobra cancha. Detrás de las paredes que ayer te han levantado Te ruego que respires todavía